Sí, sí hay riesgo, definitivamente se ha desgajado alguna parte y bueno, vamos a tener algunos caídos sin duda porque tenemos agua todavía ahí en el socavón. Hablé con don José, con don Raimundo y bueno, pues estamos platicando, yo les estoy haciendo ver el riesgo que se corre, es un riesgo inminente, están viviendo o se están quedando en la parte posterior, que aquí sí tenemos tierra firme y bueno, pero sigue el riesgo, ¿no? Ya se cayó la banqueta, ¿hay posibilidad de que se quede a la casa? Si cayó de una banqueta, sí hay posibilidad, es un riesgo que estamos viviendo. Por un lado, bueno, Sima está trabajando en ello, nosotros tratando de convencer aquí a la gente que se salgan y haciéndoles saber el riesgo. Están en la mejor, de la mejor manera ellos, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que se decide. ¿Cuántas viviendas son las que están en Riato? Prácticamente son cuatro las viviendas, en una de ellas vive precisamente un señor que es Alfonso, que es el velador de la obra inclusive. Y de este lado tenemos la que sigue, es una familia que no se encuentran ahorita, que salieron a trabajar. Luego sigue Don José y una de enfrente, que es Don Raimundo, que también se refiere a que se le está despegando ahí un poquito el muro. Entonces, ¿van a estar al pendiente? Vamos a estar aquí permanentemente y bueno, a ver si los convencemos de que pudiéramos trasladarles otro lugar para eliminar el riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!